¡A todas las personas que están con Hillary para la izquierda, a todas las personas que están con Hillary para la derecha! Ok, chicos, voy a darles un poco más de tiempo, en caso de que alguien está confundido en donde tienen que estar parados. Nuevamente, con Hillary a la izquierda, con Bernie a la derecha. ¡Viva la izquierda! ¡Viva la izquierda! ¡Suscríbete al canal! Parece que ya en este momento todos han decidido, por favor quédense en el lugar donde están, vamos a empezar el roteo para ver las preferencias. Gracias. 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 Cliccaz. Gracias. Estamos en la Día. Estamos en la Día, la Día, la Día y la Día. Qu Prado. Estamos en la Día, la Día Blanca. Estamos en la Día, la Día. Sミー de la Día a верar. No prisoners duplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el periscope? El live streaming app. ¿Qué es el periscope? 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 Aquí tenemos la mayoría de los colinares que están en las vegas hoy en las vegas. Este es el at-large strip de localización en la cesar palestra en las vegas. Estos son los colinares que... ¡Hi! ¡Nice de ver! Estos son los colinares que están en las vegas. Estos son los colinares que dicen que están con ella. Estos son los colinares que thrus con más, pronto, o tras. Estos los colinares que están juntando ele antes y antes de los chefes. Estos son los��41es. Estos son los habitantes. Estos pantrados de un chef enro. Este es un montón, ¿entonces? Estos son más defin�iffeos. No, 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 no. The union is neutral and hasn't endorsed, and so we don't know which one of them is on. In Nevada, we're not doing coin tosses or blips. We do card draw. It's typical to Nevada. Hard draw. This is a cocktail waitress, cocktail server, caucusing, in her uniform. Yes, these are hospitality food and beverage workers. Housekeepers, bartenders, cocktail servers, cooks, waitresses. Everybody in here is a registered voter at Americans in Alabama. I'm neutral. You're welcome. Counting the first movement of people. That's right. The culinary represents 57,000 union members in Las Vegas. I'm the director of communications for the culinary, and I'm neutral. I'm neutral. I mean, this started at like 11, but we really didn't start until closer afternoon. I'm not focusing today. I'm working today, doing this. We're neutral. We're neutral. The union did not endorse. Look at all the press. First group is done. Now we're finishing the counting. First group is done. Gracias. I have no idea what you're talking about. Alright, seeing as now we only have the two groups that were vial. This makes it a lot easier. Okay, so there were no undecideds. Second green alignment because those are good. There were no undecideds. Alright, so, morning delegates. Okay, now the final alignment is complete and everyone is in their preference groups. And I'll calculate and announce the final full number eligible for each preference group. So for each preference group, final count, 190 for Secretary Clinton. And 81 people in the United States. We are the 46% here. Alright, so the final count is 90 for Secretary Clinton. And 81 for Senator Burns. 81 for Senator Burns. 81. Bernie gets 81. Bernie got 81. Clinton Gloria got 179 191 y Bernie got 189 191 Ok, no hay un decidido Creo que son los finales Estoy diciendo Estoy signing off Gracias por ver